Me gusta mi vida como es. Sin despertador, sin compromisos, sin impuestos. Era libre con mi piano y mis amigos. Tenía la vida organizada. Hasta aquel martes de mayo. ¿Quién es? No, déjalo. Nadie. Bueno, ¿es de tu edad? Sí. Tendrías que verla. Tiene unos ojos, unos dientes. ¿Tiene dientes? Mamá. Mamá, ¿puedo coger una de tus blusas? Ni hablar, Susy. Tienes tu propia ropa. Póntela. Si me hubieran dicho que saldrías con una mujer que tiene tres hijos, me hubiera reído durante horas. Le voy a meter este tubo por el culo y sabrá lo que es bueno. Ella es Susy y él Luis. No te quiero. Yo tampoco. Es simpático. Te la quitarás de encima si le dices que tienes que trabajar y que ya la llamarás la próxima semana después de la audición. Las siete y media. ¡Qué tarde! Te llamaré. ¡Cuidado! Hace 30 años que soñamos con ese espectáculo. Sobra un sueño en tu vida. Lo siento. Buenas noches, señora. Conoces a mis abogados. Vete, pero sin los niños. No permitiré que baje su nivel de vida. Ni que los crie un fracasado. ¿No puedes hacer qué? Pelearme con Alain y perder la custodia de mis hijos. Nos hemos conocido demasiado tarde. Se acabó. No debes volver a verla nunca más. Ya lo sé. Por desgracia, no tenía futuro.